Por eso, la decisión que tomó ayer el Gobierno de España de cortar por la mitad el trasvase del tajo es un mazazo que nos afecta a todos. Pero es que casi el 40% del agua de la mancomunidad del Tainilla, el agua que bebemos y que gestiona hidrogea, casi el 40% de ese agua procede de las aportaciones del trasvase. Esa transferencia también se recorta. Los casi 100 hectómetros cúbicos de abastecimiento del año pasado se quedarán en 55 según los cálculos de la propia Confederación Hidrográfica de Seguridad. La realidad es que con esta decisión los agricultores, las empresas y las familias de todo el Levante pagaremos el agua más cara y el Gobierno va a sacrificar al menos 5.400 empleos directos y se van a abandonar más de 12.000 hectáreas. Son cálculos, insisto, de la propia Confederación Hidrográfica de Segura, que también es ministerio. Yo no me siento egoísta defendiendo los derechos en los que creo firmemente y que creo que son los intereses generales de todos los españoles. Los campos que el Gobierno va a dejar que se sequen están declarados de interés general del Estado. Defendemos, además, la lucha contra el avance del desierto. Defendemos el trabajo que afianza las poblaciones rurales y generar, por supuesto, exportaciones para aumentar el PIB nacional. A nosotros nos gustaría que el Ministerio invirtiera para que Castilla-La Mancha recicle el 98% del agua, como hacemos nosotros. Fíjense en este dato, nuestra región depura al año 110 hectómetros de aguas residuales. Es exactamente la misma cantidad que el Gobierno va a reportar dentro de 5 años del trasvase para que se quede en el tajo 110 hectómetros. Por eso, y ya termino, aprovecho para decirle y pedirle al presidente de AGBAR que apueste por Cartagena. Es el lugar ideal para implantar esos proyectos de investigación, como los tiene ya en Málaga o en Santiago de Compostela. Que respalde a nuestra Universidad Politécnica para generar más ciencia y para crear más empresas tecnológicas, que puede ser el camino para que su grupo colabore en los grandes retos colectivos, en la mejora del ciclo integral del agua y también en dar soluciones para recuperar nuestro mármol. Las ciudades pueden desvincularse de la sequía en el sentido de que la reutilización es algo que está disponible. Por lo tanto, si ponemos la reutilización al 100%, y eso es lo que hay que hacer, nunca vamos a tener un problema de agua en las ciudades. Por lo tanto, las ciudades están resueltas desde un punto de vista técnico. Nos falta que realmente seamos capaces de llevar esto adelante. El precio del agua va a subir, es decir, como es obvio, la energía impacta de una manera clara en el precio del agua, las desaladoras consumen mucha energía, el agua subterránea son pozos, por lo tanto, es bombeo, consume energía, es decir, el precio del agua solamente lo vamos a controlar si controlamos el precio de la energía.